Mabel Pamela, a la altura del Estadio Nacional en la vía expresa en el distrito del Cercado de Lima ha ocurrido un accidente, han resultado heridas dos personas, ambas con posibles fracturas en el cuello luego de que un vehículo tipo camioneta impactara contra la parte de atrás de este auto que ven en imágenes e hiciera que este pierda el control hasta chocar con la base del Metropolitano luego de este choque es que estas personas quedan gravemente heridas y son auxiliadas de inmediato por las unidades de emergencia ahora lo que indica la persona que habría ocasionado este accidente que venía conduciendo la camioneta el señor que ha sido identificado y nos ha dado su nombre también como Héctor Román Lacunza es que él habría estado yendo a velocidad normal hasta que este vehículo de placa A7B 595 que iba siendo conducido por el señor Carlos Enrique Hernández Martínez se detiene intempestivamente y es por eso que a él no le da tiempo de frenar y lo choca haciendo que este impacte contra el Metropolitano vamos a escuchar justamente sus declaraciones algunos testigos indican que usted habría ocasionado el accidente ¿podría explicarnos cómo habría sucedido? no, lo que pasa es que yo estaba manejando y lo que pasa es que el carro frena entonces yo he estado atrás de él y esta vía tú sabes que es libre y vas corriendo pues yo he estado atrás de él, él ha frenado, le he dado por atrás obviamente porque ha frenado y ya pues se ha pasado todo eso porque mira mi carro, yo no entiendo por qué ha frenado, mira, yo no tengo nada mira todo mi carro, yo estoy sano, no tengo nada yo me he quedado aquí por él en verdad porque he visto que obviamente ha frenado, yo le he dado y tengo que apoyar pues no, porque si está ahí pero yo no tengo ningún problema en nada, por eso me quedo tranquilo le he dado mis papeles a la policía, voy a la comisaría, no tengo ningún problema escuchamos las palabras del señor Héctor Román quien dice no haber ingerido bebidas alcohólicas estar colaborando con la policía y pues quien se detuvo de inmediato para auxiliar a estas dos personas que han resultado heridas entre ellas quien mencionábamos el conductor de este auto negro que además ha sido identificado como un ciudadano venezolano y que estaría haciendo el servicio a una empresa más o menos lo que se sabe es que sería una empresa de servicios integrales de cobranza, asesoría y negociaciones según ha podido identificar la policía y es así que ya estas personas fueron trasladadas las dos personas heridas a la clínica internacional para ser atendidas puesto que como mencionábamos habrían podido sufrir fracturas en la parte del cuello es la información que tenemos esta madrugada luego de ocurrido el accidente vehicular a la altura del Estadio Nacional en el Distrito del Cercado de Lima regresamos con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!